Música Cállate, es que tengo el aparato en casa, el del internet de la tele también enchufado ahora que lo estoy viendo desde aquí O sea que... Ahora mismo está chupando internet, espérate voy a apagarlo, voy a apagarlo, ahora vengo Venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, cogemos los otros partidos Mira, dale, dale Mira, el Superstar, el capullo Me da pena, eh Hostia, cabrones, ahora que me voy Hijos de puta Hijos de puta Que cabrones O sea, me muevo y salen las ruletas, tío, ¿en serio? Y estaba en 95, eso Venga, tío Con la suerte, con la suerte Se ha ido el manco, tío, y el juego ha dicho esta en la vida Sí, eso sí es verdad Estemos alineados, eh Sí, sí, somos los mejores Mira, pero no, el mapa Estemos alineados, todos Sí, 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 sí Más o menos Mi pajarillo Ay, madre Hostia, que bien Dice, dice, dice el nota este ayer en Twitch Dice, hostia, este hombre sabe de que va la cosa O sea, digo, sí, sí, sí No me hace falta haber hecho tantos streams Se aprende Se aprende más viendo que jugando luego Tete Ninguno, ¿sabes? No me ha tocado ningún Y a mí tampoco Un objeto, flipa Bueno, escucha Mira, a ti te pueden dar 5 o 6 Si de todas formas Sí, como vaya otra vez por piratas, tío O sea Sí, sí, el pirata El pirata y el madre mía El piratilla El piratilla El piratilla No lo he conectado Hostia No, de verdad, tío Ninguno Ni un ítem En serio Un cinturón Ah, menos mal, uno Gracias a Dios A mí ninguno A ti que no tienes ninguno, si es lo mismo Sí, sí No hables mucho No hables mucho No hables mucho que yo ya he pillado cositas, ¿vale? O sea, no soy la primera, eh Madre mía Vale Uy, ¿qué tiene ahí? Joder Tres Darius, chaval Ojalá Venga ya tú Qué suerte tiene Pero yo no quiero Darius Yo no quiero Darius Al principio no es malo, eh O sea En el early Salvaje y noble va muy bien En el early, eh Sí que es verdad que luego Sí que es verdad Sí que es verdad que luego son personajes que te quieren quitar de encima Porque ir a nobles es una mierda O sea Bueno, bueno, bueno En el late, quiero decir No, pero en el early está bien El early nobles está bastante fuerte, eh Me voy a poner otro 3, ¿te imaginas? Muy bien Vale, esto es ronda ya de gente, sí Vale Sí Ok ¿Sabes quién le mató? Eh, eh A mí no, a mí pajarillos No dejo que me maten ahí A mí no, pajarillos Yo, que parezca por la cara le mató A mí no, pajarillos A mí no, pajarillos Escucha Es que si... Vamos, si te falta algún índice me lo dice Lleva 1, 2, 3, 4 ítems El notas En serio A ver Lo tocó todo, ¿no? Sí, sí, sí Se ha llevado los míos y los vuestros Vaya tela Pero aún así le estás ganando, ¿no? Sí, ya, pero bueno, escuchad Pero tú date en cuenta que si yo le estoy ganando Y a él le han dado 4 Y yo tengo 1 Por lo... Si me hubieran dado que fuera 1 o 2 Ya sé Seguiría ganando aún más Pero mejor no te fueran todos los personajes Eso es verdad Yo tan solo diré Yo tan solo diré Tan solo diré que alguien se va a cabrear conmigo Ya estamos Ya está el tío de los... 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 Y luego... Y luego, claro Te aprovechas y... Y... Y vas... Y vas full chatting Pero no... Pero no eres mi amigo No... En el juego no Nah... Esta me gana... Has comprado, tío, cabrón Estás peido a nivel Claro Esta me gana, es capullo Te jodas Bueno, espérate No, no, no No te creas, eh Nah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 mi cojones Sí Casi estás cheto, la verdad Nada más que haga el daño ahí ¿Vale? No, no, no gano, eh No gano Sí, 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 ganas Sí, porque no era tiempo De cargar la ulti al tuyo Vale, vean Vale, pues... Pues quiero seguir racha de victorias entonces Uy, 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 uy Mi pajarillo a primero, eh Ahí a... Tiqué, tíqui, tíqui... Qué hago? Un pajarillo Claro, dentro Seguirá, dentro Vale, seguramente quiere este más atrás Seguramente si No No lo quieres No lo quieres No, digo más atrás Pues tí... No lo quieres Ya estamos Puto... Puro pesado ¿Has visto el personaje que tengo? La llamita El H, tío, no me da tiempo subir al borde Yo se lo peleo con Giri Mira, yo estoy Contra el Kori Kori, no me tire ningún butón a la cabeza, eh No, no, no Eso no vale, eh Eso es trampa Ah, se siente Estás jugando contra un profesional, Kori Da igual, da igual Ahora cojo yo objeto antes que tú Sí, a ver, a ver, tío Porque madre mía, qué suerte tengo yo con esas cosas, tío De los objetitos Bueno, escucha, no te creas, ¿eh? ¿Te acuerdas el otro día de la partida? De los cinco, no, de los seis objetos Estás Madre mía Quita el Lulu, quita el Lulu Te la he quitado Quitarla, Lulu Te la he quitado, te la he quitado Yo no te la he quitado ¿Qué quiero ayudar de aquí? Aún tengo dos opciones, no pasa nada ¿Pero no me dejan sabía mí o qué? No No, no No, no Tenemos que ir los tontos Tú te quedas ahí Uy, no me quedan los tíos Me quedan los tíos Me quedan los tíos Me la he quitado, tío Te lo iba a quitar, ¿sabés? Ha llevado al estar mi Gazplan con el Lidro Mira lo que hago, mira lo que hago Ah, no, no me ha dado tiempo, tío Caca, caca Es que está lo malo, es que nos quitemos las cosas Te lo iba a quitar, tío Te lo iba a quitar He sido bueno contigo Y aquí viene el Catapum Y aquí viene el Catapum Tú, ¿te imaginas un... Un Vegard con armadura de Warmo? No Puedo hacerlo, pero no voy a hacerlo Yo no sé, pero vamos, o sea... Yo es que soy bueno contigo Con SuperNapos Bueno, ya estamos Vale, vale, vale Recuérdame que te enseñe más cositas Que vaya aprendiendo, ¿eh? Recuérdamelo Si tú eres el mejor Tú me tienes... Sí, claro Yo soy el mejor Hasta que transmito mis enseñanzas Y luego te aprovechas de mí De gracia Vale, nada Que le derroto yo Que le derroto No pasa nada No pasa nada Mira, mira Vamos, Lulu Con esta a ti La cabrona tiene a Casadin A nivel 2, ¿sabes? El Casadin Que asco da, tío Que asco del Casadin Que asco del Casadin Casadin, escucha Si ves un Casadin Dos estrellas O tres estrellas Con dos guinzos Te secan los huevos al suelo No para de pegar Y no muere nunca, nunca Pero no se lo digas, tío Es exageradísimo, tío Ah, y espérate Escucha Cuando es hoy Sí, seguramente Esta noche Prepare un vídeo Que te vas a quedar alucinado Con todo lo que entra En el parche nuevo, ¿eh? ¿Sabes que han bufado Elis Y ahora las arañas Roban maná? ¿Qué? Sí, 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 sí Lo he visto Lo vi, lo vi, lo vi Con lo asco que me la da Elis Venga ya Pues Elis ahora Con las arañitas Te roba maná, ¿sabes? O sea, let's go Yo tan solo diría una cosa Mi pajarito me ha matado Mira, me han tocado Contra el pajarito Madre mía Vamos, pajarito Es el mejor pajarito Esa Lulu Es que es la Lulu La Lulu Me voy a cagarla Es que es casa de un colega Me hay lulu Desde todos lados Aquí también Es que es casa de un colega Es casa de un colega Vamos allá Seguramente esto no lo quiere Arriba Y yo en la miseria abajo Arriba con España, perdona Vale, vamos a ver Yo sí, también come O sea, otra Yo me echaré esta Y iré a comer un poquito Tendré que comer algo No, no comas Que vas a comer No comas, no comas Chaval Eso no Eso no se lleva ya ¿Cómo? Tú, tío Pero es que En verdad Necesito ítem, tío Escucha Llevo dos ítem Dos En toda la partida O sea, que me estás contando Ah, escucha Espérate Los dos que he cogido De los dos personajes De la ruleta O sea ¿Really? ¿Really? No, no Yo no tengo ninguno Sí, ya, seguro Yo no tengo ninguno Claro, tú no tienes ningún ítem Y los dos personajes Que has cogido de la ruleta No llevaban ítem Iban en blanco Ha sido el único que Exacto Claro, claro Claro, claro El ítem es que lo he vendido Ahora te entiendo Ahora te entiendo El ítem lo he vendido, tío No, eso es gilipo ¿Ya es? No, tío Vamos a ver Sí, sí, sí Había un derri Para coger y no lo he cogido Me he dado cuenta Cuando se acaba el turno O sea A ver Eh Tú tranquila No lees Vale, esto me gusta Mira, super Como me estás siendo Tan hijo de puta De estar pillando ¿El qué? No, no No, no No estás siendo hijo de puta No, el cabrón Se está cogiendo El Kaffir nivel 3 Con la mierda De carga del dragón ¿Sabes? O sea Yo te voy a pegar un tiro ¿Y este? ¿Y este? Que se ha pillado nivel ¿Pero qué haces Comprando niveles? Pues es rico Me ha tocado la bonoloto Y No, un poquito, ¿no? Comparte Es que yo no sé para qué pillar Hostia, voy a empezar a perder No, por favor Ahora no Que voy en racha Pues sí, 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 sí Seguramente sí El Kori El Kori loco Hostia El Kori Tiene la miseria No me sale nada Uuuh Uuuh Espera que gano Espera que gano Dale, dale Kacis Eso es Eso es Uuuh No quería perder No quería perder la racha Tío Mi pajarito Mi pajarito va primero Vale Vamos a ver Cositas por aquí Mi pajarito va primero Tengo 42 ahorrados ¿Sabes? Madre mía Contigo Me he ahorrado Seguramente no Creo que me he imaginado Rao, ¿verdad? Sí Joder Tenía que haber hecho un cambio Tío, ahora Oh, no Tenía que haber hecho un cambio Me he quedado Lelo Pensando No me mates a mi Lulu Por favor, dale Sí, sí No, no Tranquila Lulu es que está chetita O sea, Lulu mola Bastante Vamos a ver que Me ha matado a Lulu, ¿eh? Ya, ya Lo he visto Lo he visto Mi pajarito es mejor Vale Vamos a ver Yo lo siento decirlo Me toca dos Nard, ¿verdad? Sí Y yo esperando a Nard Y yo esperando a Nard Me he tocado a dos Que guay Es que no me toca nada Tengo un montón de tiros ahorrados Porque no me toca nada A ti es que No te quieren dar Porque revientas la partida Es que voy a rerolear Me da igual Es que no tengo nada Vamos ahí Un veigar más Vale Supongo que seguir ahorrando Claro Claro El único problema A ver Así seguro Toma Así seguramente mejor El Cori va remontando, chavales Ya no va a última Va a tener un... Bien, bien Va remontando Poco a poco, poco a poco Ahí está, ahí está Venga, Lulu otra vez Venga, Lulu otra vez Jajajajaja Vamos a ver, vamos a ver Es que se va a la última La última La Lulu, esa, ahí A ver, es que me da el stati que tiene O, el primero es a mí Ahí está, ahí está el stati Toma Venga, en un reviento Lulu con el stati Se va a Lulu a veces A veces Vale Tu chavala Pero, pero, pero Vamos a ver la pajarita Vale, que me interesa de aquí Vamos a ver Ah, que no sé Bueno, da igual Es la última Pero no me cargas, no Pero no me vas a dar Es la última A ver, que me interesa Vale Depende de que cojáis Vale, me dejáis salir, please No Aún no me toca ¿Cómo me corré como el viento? No Ya no corro como el viento Ya no corro como nadie Se lo iba a quitar otra vez a Shad Es que hay lágrimas ¿Te lo he quitado? Mira a mi pajarito A ver Va a tocar ganar, chaval Bien, bien Bien, bien A ver Vale, vale Aquí se lo oye por ahí El despertador No sé A ti A ti El alcalde El alcalde ¿Ayú? No, 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 no Olvídate Yo ahora mismo Mi casa está súper en silencio Aquí no hay ni Ni el tato Ojalá eso mi casa Que el tuyo, Corey Casi me da miedo O puede ser la suerte Que le he tocado ya Tanto fácil De verdad Bueno, tiene más asco No pasa nada No pasa nada Sí, sí, sí Son arañitas Cana, cana Tú Madre mía El Corey va a tope ¿Cómo? ¿Qué gente? Me están pegando Me van a echar ya Me van a echar ya Me están pegando con hacha Me están tirando A los litros de la cara Tien Por ahora aquí Cabullo Vale Lo peor es que tengo Un montón de ahorrados ¿Sabes? Es que No sé No, pero es bueno Bueno Si siempre que vayas Por encima de 50 Va genial No hace falta No hace falta coger nada Claro, claro Pues perfecto A esperar Que eso luego Al final de la partida En el late game Son re-roles No, no Es que me da pereza O al fin Coño Digo que hago En 30 segundos ahí Sí, eso sí Pero bueno Mientras que vaya ganando Es mejor ahorrar De los 30 no pago Bueno Otra vez Super Estoy muerto Hostia, mi nada ¿Por qué no correr? No corras tanto Es que la mierda Del cacif Yo la he hecho eso Ahí me encanta Morgana De verdad ¿Ha visto como no está muerto? Hostia, que me gana ¿Me gana? ¿Me gana? No estoy yendo a por lo tuyo Estoy yendo a por otra cosa Están y Dalí Warwick Pero no voy a eso Yo no puedo ir a nada Porque no me sale nada Yo no puedo ir a nada Porque no me sale nada Joder, tío Qué putada, tío A ver, Cori Pero no lo digas tú Ya es penoso Pero no lo digas tú Encima, ¿sabes? Capullo Vamos a poner esta aquí Esta aquí Esta aquí Necesito item, tío Joder Va todo el mundo chetadísimo Y yo también necesito item No te jodes La que va más cheta es el pajarito Míralo Sigue al 100% Yo miraría muerto Qué rápido Joder Vale, algo salvo Vale, vale Se han comportado Hombre No es mal Sí, pues conmigo No se comportan La madre que los pide ¿A ti? A ti ni agua A ver A ti ni agua No te jodes Encima Que no me hagas nada, tío No, no, no Ve y nivel 3, chaval Ni deben de darte Claro Claro Claro, que no te contraichamos, eh Alguno que tiene nivel Ve y nivel 3 ya Madre mierda Pero, Corey Tú qué sinergia tienes Yo tengo una viñeca Nunca mejor dicho, ¿no? Pero no lo digas, tío No me sale nada Si es que no puedo No puedo ponerme Ni a nobles Ni a niña Ni nada Porque no me salen más de dos No, 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 no No de nada El Corey es el mejor, tío Ya te digo MVP Eh... Oye, a ti que no te quiten la sonrisa, tío Que no te la quiten Vale Veamos A esto ya seguramente ni llegue Ni lo necesite, ¿verdad? Va a ser muy difícil llegar a eso Y me interesan otras cosas, básicamente Descansaré cuando ellos estén muertos Uy, hola Hola Venga, a ver quién me va a dar Yo te voy a nivel 3, me cago en tus muertos A mí déjame No, déjame tú Yo creo que en esta ya me voy Toma Vaya, vete 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 Tío, ¿un coño es el que tiene todas las putas fin del juego, tío? Hostia, este level 3 Level 3 Hostia, como guay este, chaval Vale, vale Vale, vale ¿Cuál? ¿Cuál? El nocto este, tío Lleva un montón de personajes ahí Bien, bien Está guay Sí, pero no mucho Tigo, que asco No me sabe nada, tío Es una mierda Pajarito Que pinguea Este soy yo Soy yo Vale, soy yo Ya, el pavo este tiene a 20, tío No veas, eh Ya ves, casarín con 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 maya Flipa Ahora sí que me voy No, no, tío No, no No te vayas todavía No te vayas No te vayas Por favor, te echaremos de menos He matado a uno, he matado a uno No pasa nada No eres el último No eres el último No eres el último, es verdad, es verdad No pasa, no pasa Nada, Cori Te echaremos de menos, Cori Uy Quita la Lulú Quita la Lulú Quita la Lulú La tontería de la Lulú al final gana Ya verás Se lo han quitado Se lo han quitado, tío Se lo han quitado Tío, el pollo gordo, tío ¿Puto gordo? El pollo gordo El pollo gordo Este más seo gorda, tío Joder, es que me inserté, por favor ¿Qué más cosas he ido? ¿Alguna chancla? ¿Alguna chancla? No sé Te voy a dar con ella en la cabeza Veamos A vosotros cómo os queda Así que voy a echarme yo una Sí, sí, échate una Sí, sí, bueno Nos queda así un poquico Digo, yo mi primera ahí Tengo 100 así que A mí me queda Mira la polla No es el pajarito Es la polla el día Joder No es el pollo La polla, eres la polla Espérate que me matan Espérate que me bajo del podio Sí, sí, bajo del podio Sí, antes habla y mira Chapa Es que no Es mentira, es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Es mentira Nada, un tanto que va a contraar super Algunos, ¿estas? Eh, veamos Tío, necesito una Vayne ¿Loco? No, no, no hay Vayne Pa' ti ¿Quién coño es la gilipollas Que está cogiendo todas las putas Vayne? Que no hay Vayne Hay uno que tiene el, venga el 3, ¿no? El nivel 3 El Wozze Y yo tiene dos filos y el cañón, ¿sabes? Tu diría la gana, estoy por gastarme todo dinero para destruir un nivel Porque vamos, ¿yo tengo esto completo? Hazlo Voy a empezar con la táctica ¿Qué le pasa a tú casi? ¿Estás bugueado a tú casi? La táctica de la Lulu con vara La Lulu con vara Lulu, Lulu, Lulu P Vamos ahí, Jordan Los mares han hecho una la B, eh, o soy yo Sí, yo creo que han hecho el, han hecho el pum pum Han te ganado una partida por un Yasuo, level 2 Y una Keile, level 2 Que flipa La ulti de la Keile Y el Yasuo reventaba A todo el equipo con Carlos Los demás nada más que hacían aguantar Luego a luego No, mi turn que la B Que esto seguramente ya sea tarde para esto Hola, jefe Toma, todo mi dinero estaba por tomar Joder, tío Pero si es que vas primera Con 100 Super, aquí hay alguien que te ha quitado el puesto, eh De rey, de aquí Macho, he llevado una Lulu y me ha salido En la segunda ronda de los bichos Cuatro vainas Tengo que vender la Lulu para cogerme las cuatro vainas Vaya tela ¿Para venderle a las cuatro vainas? Hombre, o para ir subiendo la llave de primera, ¿no? ¿A la vain? Ya, pero hasta la altura, si no tiene ninguna a coger cuatro Es una tontería Cuenta como que tiene una vaina, o sea Porque ya no va a, ya No creo que llegue ya a coger el level 3 Ni de broma No, sí, él está en otro pano Ah, vale, vale Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Si te voy a vender a la Lulu y tú para poder cogerla Eh, veamos una cosa No, ¿qué hago? Soy gilipollas No eres gilipollas Ciega, tu vizca, donde estás, bueno, mano Pues te pingue Quiero una Arin Hostia, pues las Arin las tengo yo todas O dos Nar No sé, ah, no sé Te van a dar O dos Casarín A ver, vale Estamos locos Este casi me ganaba antes Este está el pobre El Casta Inmanaque en este Está el pobre que se muere Y tiene dos ítems ahí apalancados en la base Pero, ¿qué sentido tiene, tío? ¿Para qué los vas a guardar? Para que te los pongan en la tumba Ahí en el cementerio Claro Vaya tela, tío La Bain, loco, nivel 3 con doble Fiel infinito Sí, sí, sí ¿Quién es ese? ¿El cuarto? El loco No, no, el Wobboss El cuarto, el cuarto Ya, ya Joder Pues estamos bien Una puta Bain Pues estamos bastante bien, entonces No hay nada No está la Bain, tronco Vale A ver, tío ¿Cómo hacemos esto? A ver, Paula ¿Cómo hacemos esto? Esto seguramente no lo quiera Paula se va a marcar En la partida perfecta ¿Me lo estás contando en serio? Eh... Espacio Espacio ¿Qué ha puesto ese? Machiasini Muy bien Sí, sí Machiasini Yo estaba pensando Yo estaba pensando lo mismo Es que mates a sí Machiasini Adiós al cap Tú, que quedábamos nosotros Stray Yachta, ¿verdad? Tú, verás Aguanta, aguanta Yo soy rota Toma, otro Mato a todos, eh Me da pena, eh A los niños Vaya hostia Vaya hostia Te ha pegado un ar, tú Vaya huasca Te ha metido Se siente Toma, un ar y por fin Gracias Oh, chala Venga, entre, chaval ¿Qué dices? Tú, tú ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? Pero... ¿Qué? ¿Qué dices? Es que no, que no No mientas Venga, va Me toca una lulu Uy, casi, no ¿Eres rica? Sí No acierto ni una Hostia, no, lleva No, dos filos, lleva, tío Dos putos filos, loco En serio He muerto, tío Ya está Estoy muerto Tío, mi Dario no ha hecho una mierda, tío Vas a graciar Hijo de puta Tirar a Durty, chogaz Chogaz Estoy muerto Vamos, eso es Estoy muerto No, no, glaciar de mierda Estoy muerto Estoy muerto Vamos, nard, vamos, nard Vamos, nard Falta tú, nard No, muero, dime que no Vale, no muero Y encima el último Cojo un nudo para pelear Vale, perfecto Yo no, a mí no te voy a bajar del podio, eh Siempre, claro Cállate Hay algo que me interesa mucho ahí, eh Espero que nadie me lo coja Sí, sí, o esto ¿Esto? 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me quita A ver cómo me quita Hijo de puta Aaaaaaay, te lo tocó ya Un pollo gordo Un pollo gordo Mira qué gordo está, moneo Ay, baila, guano ¿Ves? Es que no baila Está muy gordo ¿Puede chabas que me ha tocado? Vale ¿Qué? Ya voy Y debería de subir un level Vale Oye, pero... Pero, Carlos, ¿va o no va? Sí, sí, ahora, cuando el año viene Eh... Bueno, yo ya en esta no me salgo, chavales, suerte Encima contra este gilipollas, pues... Ya estamos Encima contra este gilipollas El cerdo culeado de los cojones Oh, chia, que me gana Me gana Me gana La va bajando el pollo, bueno, ya está La va bajando el pollo No, no, vamos, 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 vamos Imposible ganarme Tío, de verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Me lo estás contando Que se ha hecho una partida perfecta Me están contando que se va a marcar una partida perfecta, tío Ea, con todos los miembros Me lo estás diciendo, en serio Tío Llevo 10 campeones Solo digo eso Súper, súper Mira su equipo, anda Sí, sí No, no, ahora, ahora Espérate No, no, es verdad Es verdad Si lo vas a quedar ahora Tengo que hacer mis cosas primero Sí, sí Haz, haz Creo que esto no te libra, eh 31 Sí, no me mata Y ahora viene Drago Como no Como no, no me mata No me mata Me gana, pero creo que no muero Creo Vamos, supongo Espero que no, no sé Joder En serio le tiene que tirar la esta a este, tío Al... Yo lo diré Ojo, ojo que le quitan del podio Que la tiran, que la tiran Vamos Lolo Que la tiran, la tiran, la tiran No, no, que va, que va, que va No la tiran, tío No la tiran, loco No la tiran O sí, o sí Tristana pegando de gratis Tristana... no, no Tristana pegando de gratis Puto Aurelio Puto Aurelio en las que mete, tío Vale, vamos a ver Ahí va Sí, eh... 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 Estás... Eh... Está aquí, está aquí Está aquí Pajarito, pajarito No, este es Filipe, ¿ya qué es? Estás muerta, ¿sabes? Porque tienes todo daño mágico Y este es inmune al daño mágico No, si no le sale la burbuja roja, no No, tiene que... Tiene que... Espérate, verás como le sale Bueno, bueno, yo no digo nada Yo no digo nada, digo que si no le sale El dragón siempre es el mismo, but... No, que falta otro Falta otro dragón, que es el... Sí, pero es que ninguno de los dos no es eso No, no, este tiene el escudo siempre A ver... Yo creo que no ¿Le sale o no le sale? ¿Le sale o no le sale? ¿No le sale? ¿No le sale? Sí, sí, le sale Siempre es lo mismo, tío Siempre es lo mismo Está volando, tío Ya está No, aquí están muertas Confía en mis campeones, por favor, eh Confía 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 No me da ítem, tío En serio En serio no me da ítem Se la pela Se la pela Se la pela que tiene inmune al daño mágico Se la pela ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Le toca dos cinturones que como se lo ponga al... madre mía Vete a... vete y vete ¡Ay, que se lo digo, vamos a cambiar las cosas! Vete a... vete a la verga ¿Por qué tengo dos gnar? WTF, espérate, ¿qué he hecho? ¿Por qué tienes dos gnar? ¿Por qué? Que he vendido Que he vendido ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has perdido? Que he vendido Ese gilipollas, ¿no? Me he hecho un leo, ¿verdad, boli? Ahí va... Ha vendido el gnar nivel 2 No, no, no vendió al gnar He vendido al gnar Jajaja Espérate, que gana gracias al gnar Espérate, que gana... Que gana... Que gana... Que gana... Que ha ganado... Sí, sí, además de paliza Se ha ganado una partida perfecta Buena, buena Bye Escucha, me voy a comer, tío Luego nos vemos No, si yo también Porque, madre mía Ok, ok Bueno, un placer Chao Adiós Tu también Chao 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 Gracias por ver el video.